¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otra noticia relacionada con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de este Batimóvil que está abandonado en Dubai y es un triste final para este automóvil de Batman bueno, porque como sabemos parece que este Tumblr, como se conoce, ha tenido pocas mejores y ahora está alejado de las primeras planas y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, ya se ha visto en otras ocasiones como algunos automóviles que formaron parte del rodaje de una determinada película acaban, terminan cambiando de dueño por una suma de precios totalmente elevada siendo el Chevrolet Corvette de Fat Fight el caso más reciente, sin embargo lo que nunca esperas que el final de estas máquinas sea tan triste como para terminar siendo abandonadas en un viejo almacén de Dubai, algo que ha sucedido con el Tumblr de Batman bueno, para muchos fans del famoso personaje de DC Comics, el universo cinematográfico alcanzó su máximo punto con la trilogía de Christopher Nolan todo sobre las tres películas, desde el casting hasta las historias y de la forma en la que se contaron y también los mismos vehículos que fueron utilizados fue perfecto para estos aficionados que ahora se van a llevar las manos a la cabeza al descubrir que el icónico Batimóvil descansa a la interperi sin que nadie se acuerde de este auto, bueno el Tumblr es el automóvil del Batman encarnado por Christian Bale un peculiar vehículo con seis ruedas que podía ser utilizado para chocar contra los objetivos con una gran carga tecnológica y equipo táctico, aparte de poder autodestruirse expulsando el Caballero Oscuro en el Batpod y bueno, encontrarse con este automóvil por la calle es prácticamente imposible pero en Barbank, California, algunos viandantes tuvieron la oportunidad cuando Jay Leno salió a dar una vuelta con total naturalidad a los mandos de esta rareza ya por el año 2013 bueno, según el usuario de la página Reddit cuyo enlace está aquí, que se llama Gauta Mail Mail Ani 92, el Tumblr ahora está fuera de un almacén de Al-Qwos en Dubái acumulando polvo y con un aspecto deteriorado debido al paso del tiempo al parecer esta máquina está abandonada pero algunos usuarios apuntan a que técnicamente no lo está porque en realidad es un vehículo totalmente descuidado de vez en cuando alguien lo saca a dar una vuelta aunque parece que nunca se molestan en lavarlo no se sabe si es el Tumblr original de las películas o es una réplica si bien los comentarios apuntan en la primera dirección pero yo opino que debe ser una réplica bueno, no estoy seguro de hecho, se fabricaron y se vendieron 5 réplicas exactas en el año 2014 por un millón de dólares cada una y todas eran legales para circular en las calles un año más tarde, uno de ellos llegó hasta un concesionario automotriz de la ciudad de Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos exhibiendo un bloque de 5,7 litros tipo V8 heredado de un Chevrolet Corvette que tenía como potencia 500 CV y podía alcanzar velocidad máxima de hasta 250 km por hora este singular vehículo se asentaba sobre 4 gigantesco neumáticos Swamper que eran de 44 pulgadas al igual que el modelo de las películas y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao